cómo se realizó el arte para el vídeo en bicicleta de la renga diseños originales realizados por juan videla de escenografías rodantes hola bienvenidos a un nuevo vídeo somos juan y flor de rodando hacia la libertad en este vídeo te vamos a mostrar cómo nuestra casa rodante se convirtió en un estudio en donde se realizaron todos los dibujos que se utilizaron para el vídeo de la renga nos parece que juan está hablando con gabi parece que hay novedades qué pasó mi amor contame labi me mandó un mensaje pidiendome dibujos porque la renga va a sacar un nuevo vídeo para youtube qué está haciendo escenografías rodantes hoy estoy preparando un dibujo para la mejor banda de la argentina la renga claro para un próximo vídeo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Si les gustó este video, denle like. Y les pido que en los comentarios dejen, si les gustaría, que hagamos otro video con más. Porque tengo muchísima más información, muchísimo más backstage, muchísimos más dibujos, muchísimos más diseños de él. Así que si les gustó y les interesa, déjenlo en los comentarios abajo. Y si hay muchos comentarios para que hagamos otro video con esto, el próximo video será también de diseños y dibujos de Juan. Acuérdense de activar la campanita para que les llegue la notificación de que hay un nuevo video. Los esperamos en el próximo video.